Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet, hoy vamos a hablar un poquito de las declaraciones que hizo Marco sobre Ferrari, sobre esta temporada, como lo ve él, y también sobre Sebastian Vettel y Aston Martin que dice que hay que tenerlo en cuenta. Después vamos a repasar el tema de los test que se vienen en Ferrari, ya que van a probar, además de Leclerc y Sainz, van a probar varios pilotos de Ferrari de la academia de pilotos que tienen ellos, y por último hablamos un poquito de Alfa Tauri, que Alfa Tauri dice que este año quieren terminar más arriba. Así que antes de arrancar te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like, compartir y activar la campanita para estar al tanto cada vez que se suba un video. Hoy domingo vamos a estar subiendo este video y después a las 7 de la tarde se va a estar liberando el otro video también, así que hoy va a haber dos videos en el canal. Sin más, comenzamos con lo primero que es el tema de Red Bull. Helmut Marko dijo que Vettel puede ganar y que Ferrari puede ascender. Sí, esas dos cosas. Por el lado de Ferrari dijo que les va a costar, que no va a ser sencillo, pero que por lo que él había visto habían mejorado la unidad de potencia que tanto los lastró el año pasado, por los rumores, las cosas que escuchó Marco, dijo que realmente estaban trabajando, habían mejorado y que este año seguramente se los va a ver más arriba. Que no va a ser fácil, obvio, pero que el equipo en Maranello va a estar más arriba. Además de los cambios en el chasis que están implementados para el 2021 que le puede dar también una mano a la escudería Ferrari. Marco dijo lo siguiente sobre este tema. Por lo que hemos escuchado, han logrado un progreso significativo en el lado del motor. Creo que superaron el impacto de quedarse 50 caballos de fuerza por detrás la temporada pasada desde el lado del motor. Nuevamente están motivados, así que creo que tienen la oportunidad de competir para ser tercero en el campeonato de equipos. En cuanto al tema de esos 50 caballos que se creía que Ferrari había perdido con el acuerdo secreto ese de la FIA, ¿no? Cuando le prohibieron el tema del flujo de combustible, de todo ese sistema que tenía Ferrari que alteraba el flujo de combustible, bueno, se creía que ganaban entre unos 50, 60 o 70 caballos, inclusive era lo que se decía sobre ese sistema. Bueno, desarrollaron el SF1000 con ese motor. Cuando llegaron las pruebas de Barcelona, se les suspendió el motor, se les prohibió usar ese motor. Y tuvieron que volver al motor anterior que no tenía la potencia suficiente para mover ese chasis tan pesado y con tanto drag. Así que la expectativa de Ferrari, lo que escuchó Marco, dice que Ferrari ha trabajado, ha mejorado. Nosotros ya lo repasamos en un video anterior de todas las innovaciones que traía Ferrari en cuanto al motor, en cuanto a chasis. Que buscaban rendimiento, buscaban una mejor potencia del motor, un mejor rendimiento, pero también buscaban más fiabilidad. Así que todos esos cambios que hicieron, se los voy a estar dejando por acá. Creo que lo repasamos en 3 o 4 días a todas esas mejoras que tenía Ferrari en cuanto a la unidad de potencia. Bueno, todo indica que van a estar más arriba y esperemos si sea otra temporada como la del 2020 para Maranello. No se puede, van a empezar a rodar cabezas sin dudas. Raro que no hayan rodado tantas en 2020. Pasamos con el tema de lo que dijo sobre Vettel, sobre Aston Martin. Dice Marco que hay que tener en cuenta a Aston Martin, que si en alguna carrera se llegan a caer los de arriba, no llega a estar Red Bull o Mercedes, sin dudas. Vettel podría ganar esa carrera. Ya que se espera que con Aston Martin tenga un inicio nuevo Vettel, que salga de todo ese ambiente de Ferrari, que yo últimamente parecía un ambiente tóxico, más que nada para el alemán, en cuanto a que estaba con mucha presión. No se lo veía contento, se lo veía muy incómodo y que va a tener un inicio nuevo en Aston Martin. No es Ferrari y Aston Martin en cuanto a lo que es la presión que hay, el ambiente que hay, la cantidad de gente que hay, como la hay en Maranello. Así que esperemos que Sebastián Vettel pueda tener un buen inicio, pueda retomar, pueda volver a ese buen nivel de manejo que nos mostró. Y sin dudas impulsará para adelante el equipo. Como dijo creo que Franz Toss fue el que dijo que Vettel a los equipos que fue los hizo ganadores, como en Toro Rosso, como Red Bull. Recordemos que cuando llegó a Toro Rosso no había ganado ninguna carrera, ganó la primera Vettel. En Red Bull lo mismo, no había ganado. Bueno, en el 2009 en China ganó la primera carrera para Red Bull. Así que vuelve a Inglaterra también. Recordemos que Maranello está en Italia. Había una similitud con eso, como lo que pasó entre el 2008 y 2009, que fue de Toro Rosso a Red Bull, que era de Italia a Inglaterra. Y ahora lo mismo, va de Ferrari a Aston Martin, que también es de Italia a Inglaterra. Así que por ese lado comparaban, pero Vettel dijo que no quería hacer comparaciones entre Red Bull y Aston Martin, que él estaba mentalizado en el 2021 y en mejorar y lograr lo mejor para el equipo. Así que esperemos que se les pueda dar, Vettel pueda sacar ese buen nivel que nos demostró, como dije, y pueda estar peleando arriba. Sin duda, Aston Martin va a tener un buen monoplaza esta temporada también. Va a estar más cerca. Cerraron la temporada pasada muy bien, con un muy buen nivel en cuanto al monoplaza, y bueno, todo ese arrastre seguramente lo traen para la temporada de este año. Así que repasamos lo que dijo Helmut Marko en cuanto a lo que opina de Sebastian Vettel en Aston Martin. Sus dos últimos años en Ferrari no fueron al nivel de Zep que conocemos. Ahora está claro que tiene que hacer todo bien, probablemente lucharán por el tercer puesto en el campeonato de equipos. Pero para Sebastian, si los equipos de cabeza tienen problemas, tal vez él pueda luchar por la victoria. Ahí está lo que dijo Marco, no hay mucho más que aclarar, es más o menos lo que explicamos. Y él también cree que en cuanto a que Aston Martin ha mejorado, pero no es una amenaza para ellos. Que Red Bull sin duda sigue siendo la segunda fuerza y que todavía hay mucha diferencia entre Aston Martin y Red Bull. Así es, hay diferencia entre Mercedes y Red Bull, hay diferencia entre Red Bull y el resto sin dudas. Así que como vimos el año pasado, era prácticamente Mercedes por un lado, Red Bull por el otro, y luego venían todos los equipos de la zona media, del tercero al sexto creo que era, que eso sí era una auténtica locura como se iban cambiando constantemente, incluso carrera tras carrera. Cambiaban las posiciones en el campeonato de constructores, subía Racing Point, bajaba Renault, subía McLaren, bajaba Racing Point, era increíble como estaban ahí, que Ferrari lamentablemente no estaba Ferrari, estaba un poco más atrás. Así que una gran temporada en cuanto a eso, esperemos toda esa lucha que hay en la zona media, en algún momento se pueda trasladar a la punta de la categoría, a la punta del campeonato. Para cerrar con lo que dijo Marco, en cuanto a su RB16B, dicen que está muy bien de acuerdo a lo planeado, y que ellos son optimistas en cuanto a lucharle de arranque en la temporada 2021 a Mercedes. Tengo mis dudas en cuanto a esto, porque como yo ya lo dije, Mercedes dejó de desarrollar en el 2020 el monoplaza a mitad de la temporada, por lo que deben tener mucho guardado bajo la manga. Ojalá me equivoque, ojalá no sea así, ojalá Red Bull esté cerca y pueda pelearle. Recordemos esta temporada, como se ha dicho varias veces, Red Bull está con dos pilotos, ya no está más con un piloto contra dos como fue en las últimas dos temporadas con Max contra Bottas y Hamilton. Sino que ahora ya lo tiene Chico Pérez y ya van a poder realizar estrategias alternativas en cuanto a esto, que Mercedes sienta la presión, no va a estar tan tranquilo, va a estar más presionado por el equipo de Milton Keynes. Así que vamos cerrando con este tema, ojalá Red Bull pueda pelear, pueda arrancar fuerte el 2021. Sabemos que es el equipo que mejor desarrolla en monoplaza, pero tiene esos arranques lentos, que esta temporada como es de evolución, por ahí le puede dar esa ayuda, ese impulso que necesitan para arrancar fuerte la temporada. La noticia del tema de Ferrari es que a partir de mañana lunes ya arrancarán con el test privado en Fiorano que tenían preparado con el SF71H, que es el auto del 2018, que iban a utilizar para probar. Bueno, van a probar, además de los pilotos titulares, van a probar muchos pilotos de la Ferrari Driver Academy, que es el programa de desarrollo de Ferrari. Dentro de estos van a estar Alessi, quien va a iniciar el lunes, van a estar Mick Schumacher, van a estar Carlos Milot, van a estar Marcus Amtron, va a estar Robert Schwartman, todos esos pilotos de desarrollo de Ferrari. Y luego sí va a estar el dúo de Leclerc y Sainz. Leclerc lo hará el martes, mientras que Sainz hará su debut en Ferrari el miércoles. Así que tiene que aprovechar todo lo que puede Ferrari, como dijimos, para obtener esa información. Más que nada al lado de Sainz, para adaptarse a los ingenieros, ya desde adentro el monoplaza, trabajar con ellos, la forma de comunicarse, la forma de desarrollar, de adaptar el monoplaza, de configurar los estilos de manejo, todo eso es lo que tiene que aprovechar en estos días de pruebas para llegar a los test de Varing de la mejor manera, que van a ser el 12 al 14 de marzo. Y sabemos que este año son 3 días menos, en vez de ser 6 días de pretemporada, van a ser 3. Por lo que Ferrari, más que nada Sainz, tiene que aprovechar todo lo que puede en cuanto a absorber esa información, acomodarse con el monoplaza, acomodarse con el equipo. Por otro lado, para los pilotos de desarrollo de Ferrari, más que nada todos estos pilotos que están, que son Alessi, Schoermann, Eilod, van a estar en Fórmula 2 este año. Y esto le brinda mucha experiencia. Increíble la cantidad de pilotos que Ferrari tiene en Fórmula 2. Son, creo que 4 o 5, si mal no recuerdo, son Eilod, Alessi, Schoermann, Amtron. Sí, 4 pilotos que tiene Ferrari en cuanto a lo que es Fórmula 2. Y se le está haciendo un cuello de botella a la escudería en cuanto a la cantidad de pilotos que tiene y las pocas posibilidades que tiene en Fórmula 1 igual. Ferrari tiene, además de su equipo principal, la escudería Ferrari, tiene 2 equipos de apoyo que son Haas y Alfa Romeo, en los que la mayoría de los pilotos que están son de Ferrari, que son Raikkonen, Giovinazzi y Mick Schumacher, son los 3 pilotos de la escudería Ferrari. Así que Ferrari tiene muchos pilotos a gran nivel, como Schoermann y Eilod, creo que son los que le siguen en la escalera en cuanto a nivel que han demostrado este año. Eilod luchando el campeonato hasta lo último con Mick Schumacher. Cuesta por ahí no verlo en la categoría, creí que podía tener un lugar por ahí, pero bueno, se le cerraron las puertas. Hará otro año en Fórmula 2 y será el piloto de reserva de la escudería Ferrari para 2021. Cierro con este tema, paso con el siguiente tema, que es el tema de Alfa Tauri, ya que Fran Tost, quien es el director del equipo, dijo que ellos para 2021 esperan finalizar quintos en el campeonato. Aspiran a ese puesto. Realmente algo, una meta realmente alta se han puesto, ¿no? Recordemos que en el 2020 finalizaron en el séptimo puesto con 107 puntos, más la victoria de Gasly en Monza, que les dio ese impulso. Terminaron a, creo que unos 20 y algo de puntos de Ferrari, que terminó sexto. La diferencia la hizo esa gran carrera que tuvo Ferrari en Turquía, con Vettel llegando tercero y Leclerc cuarto, que sumaron muchos puntos ahí en la escudería, porque hasta eso estaban muy peleados inclusive entre Alfa Tauri y Ferrari. Bueno, ahí hizo la diferencia Ferrari para poder asegurarse esa sexta plaza y que no se la rebate el otro equipo italiano. Así que tiene mucha fe Tost en cuanto a la nueva dupla también. Recordemos que Tsunoda reemplazó a Daniel Kvyat. Este año, el japonés de 20 años que llega con muchas expectativas desde Japón. Es un piloto que ha demostrado ser rápido, pero que llega a la F1 sin experiencia en los autos de la máxima categoría. Mientras que por el otro lado tenemos a Pierre Gasly, quien tiene mucha experiencia ya. Tiene cuatro años en F1 y además tiene su primera victoria, que la logró el año pasado en Monza, ante una gran presión de Carlos Sainz. Así que creo que va a ser un equipo a tener en cuenta. Me gusta mucho la dupla de Alfa Tauri, es un equipo que el año pasado estuvo ahí. No es que llegó por suerte, sí está bien, tuvo una cuota de suerte en la carrera que ganaron en Monza, porque les cayó justo la estrategia con el tema Gasly. Pero es un equipo que demostró ser rápido, demostró estar constantemente en Qualy 3, demostró estar arriba para pelear y que Gasly más que nada demostraba unos muy buenos resultados. Bueno, Kibia tuvo el cuarto puesto en Imola, que también fue una gran carrera del piloto ruso. Pero no es que eran resultados que por ahí salían de la nada, que por ahí resultados aislados. No, era constante el Alfa Tauri, estaban ahí. Recordemos, tiene mucho del auto de Red Bull de 2019 ese Alfa Tauri. Y para 2021, para esta temporada, van a tener la nueva suspensión de Red Bull. Creo que con los tokens se permitía lo mismo Racing Point, podía actualizar las suspensiones. Y eso le va a permitir acercarse más a los equipos de punta y seguir mejorando. Le tengo fe al Alfa Tauri y me gusta la dupla de Gasly-Zunoda. Vuelvo a repetir eso, es un dúo que tiene mucho potencial y Fran Toss también lo apoya. Vamos a repasar las palabras del director del equipo Alfa Tauri que dijo lo siguiente. Con Gasly tenemos un piloto que ya ha demostrado que puede ganar. Y con Yuki-Zunoda tenemos un talento joven y grande del que escucharemos mucho más. Aunque ganamos una carrera en 2020 y fuimos rápidos en casi todas partes, Solo terminamos séptimos. Eso demuestra lo apretado que está desde el tercer lugar. Bien, eso es lo que dijo Fran Toss. Y por ahí lo que remarco acá, lo que más suena es ese Solo terminamos séptimos. Como que le quedó ahí, no estaba conforme con donde terminaron. Y más que nada dándose lo apretado que estaba la parrilla, ¿no? Pero tiene razón en cuanto a que dijimos que son constantes, que se han mantenido ahí. Y las nuevas expectativas con la nueva dupla de piloto también le trae mucho al director del equipo. Como gran parte de los fans, Yuki-Zunoda demostró mucho en Fórmula 2 el año pasado. Un piloto que es rápido, que es muy maduro parece para la edad que tiene. Recordemos que tiene solo 20 años. Y bueno, Gasly ya ha probado que puede ganar y que puede manejar bajo presión. Después de todo ese 2019, ese primer año 2019 que tanto le costó y tanto lo llevó para atrás en el equipo Red Bull. Bueno, tuvo su renacer en Alfa Tauri y este año se confirmó. Y fue una de las razones por las que Marco lo dejó en Alfa Tauri, ¿no? Porque el objetivo es que Gasly sea el líder del equipo, como ya lo dijo Marco. Así que vamos cerrando por acá. Dejame en los comentarios qué opinás del tema de lo que dijo Marco sobre Vettel, sobre Ferrari, de los test que se vienen en Ferrari. Qué opinás del programa de desarrollo de Ferrari y de Alfa Tauri. Si crees que pusieron las expectativas muy altas con el quinto puesto o que realmente lo ven posible. Dejame todo eso en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si no lo estás. Dejar un buen like, compartir y activar la campanita para estar al tanto cada vez que se suba un video. Podés seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el siguiente video de Motorsport Planet. Adiós.